Buenos días de nuevo a todos. Retomamos el seminario. Vamos a comenzar ahora una nueva mesa redonda introduciendo una nueva temática a la que ya se ha hecho mención de manera indirecta en las ponencias anteriores, pero ahora vamos a entrar a fondo en materia. El título de esa mesa redonda es Protección penal contra la violencia sexual en los conflictos armados y mecanismo de reparación. Los ponentes que tengo el honor de presentar son el general José Luis Rodríguez Villasante, así como el magistrado del Tribunal Supremo don Fernando Pignatel Ingeca y el letrado de la Corte Penal Internacional don Alejandro Kiss. Les leeré un breve currículum de estos ponentes tan ilustres que tenemos hoy con nosotros. El general de división, consejero autorado del cuerpo jurídico-militar don José Luis Rodríguez Villasante y Prieto, nació en Ferrol en 1941 y es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, doctor en Derecho cum laude de la Universidad Autónoma de Madrid en 1989. Ingresó por oposición en el cuerpo jurídico de la Armada en 1963 e Instituto Social de la Marina en 1973. En 2006 pasó a la situación de retirado como general de división consejero togado del cuerpo jurídico-militar. Fue presidente del Tribunal Militar Central entre 1994 y 1998. Ha sido director del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja Española entre 1995 y 2019, así como profesor del mismo y medalla de oro de la Cruz Roja. Es miembro correspondiente de la Real Academia de Construencia y Legislación, miembro de honor de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional, vocal de la Comisión Española de Derecho Internacional Humanitario y miembro de la Delegación del Reino de España en la Conferencia Diplomática de Roma, que aprobó el Estatuto de la Corte Penal Internacional y en la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional. Asimismo, tiene grandes curses, mérito naval, militar, aeronáutico y de la orden de San Benegildo. Además, es autor de numerosos libros jurídicos, 17 artículos monográficos publicados en obras colectivas y en revistas jurídicas tanto españolas como extranjeras. Por otro lado, don Fernando Pignatelli Meca, que nos hablará de la parte relativa al Código Penal Español en su modalidad de tipificación de la violencia sexual en los conflictos armados, es doctor en Derecho, general consejero togado del Cuerpo Jurídico Militar retirado y magistrado del Tribunal Supremo desde 2008. Ha desempeñado funciones jurisdiccionales como juez togado militar territorial y vocal tocado del Tribunal Militar Territorial I y del Tribunal Militar Central, y actualmente lo hace en la Sala V del Tribunal Supremo. Ha sido miembro de la Fiscalía Jurídico-Militar. En el Ministerio de Defensa ha sido miembro de la Asesoría Jurídica General y ha desempeñado los cargos de asesor del subsecretario, subdirector general de Recursos e Información Administrativa y vicesecretario general técnico del Departamento. Miembro de la Comisión de Expertos que redactora propuesta para la introducción en el Código Penal de los actuales artículos 608 a 614, así como sus modificaciones de 2003 y 2010. Miembro de la Delegación Diplomática del Reino de España en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciales de las Naciones Unidas, celebrada en Roma del 15 de junio al 17 de julio de 1998, en la que se acordó establecer la Corte Penal Internacional. Miembro de la Comisión Interministerial y de la Delegación del Reino de España en la Comisión Preparatoria de la Futura Corte Penal Internacional, que celebró sus sesiones en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Miembro de la Delegación del Reino de España en las Asambleas de los Estados Partes, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que se celebró en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en 2002, 2003 y 2007, y en la Haya en 2004, 2005 y 2006. Es autor de los libros titulados La Sanción de los Crímenes de Guerra en el Derecho Español, Consideraciones sobre el capítulo III del título XXIV del libro II del Código Penal, y el Estatuto de la Corte Penal Internacional, Antecedentes y Textos Complementarios, así como de participaciones en obras colectivas y de numerosos artículos publicados en España, Italia y Latinoamérica. Así pues, sin más dilación, quiero dar paso a don José Luis Rodríguez Villasante, que nos va a hablar de la tipificación de la violencia sexual en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Buenos días. En primer lugar, quiero darle las gracias a Beatriz Garrigues por estas palabras tan amables y tan exageradas de presentación, y también expresar mi gratitud a la profesora Concepción Escobar por haberme invitado a participar en esta mesa redonda, y naturalmente también al secretario técnico del CEDI, y Joaquín López, por haber contribuido a esta presentación. Voy a hablar de la tipificación de la violencia sexual en el Estatuto de Roma. Y tengo que comenzar por una alusión crítica a la eficacia de la propia Corte. Desde el 1 de julio del 2002 han pasado 19 años y en este largo periodo de tiempo la Corte ha pronunciado ocho sentencias sobre el fondo del asunto en juicio oral y una sobre delitos contra la Administración de Justicia. Hablamos de Lubanga, de Yuyolo, de Katanga, de Bemba, de Alfaquín, de Vago y Blé, y más recientemente de Taganda y de Owe. Pero fíjense ustedes que para llegar a una condena por crímenes de violencia sexual hay que llegar al año 2019 a la condena de Bosco Taganda. Es decir, han pasado 17 años sin que se haya pronunciado una condena sobre crímenes de violencia sexual, como crímenes de deshumanidad o como crímenes de guerra. En el momento actual se están celebrando dos juicios anales en la Corte Penal Internacional, uno de los cuales, el de Al-Hassan, también se refiere a acusaciones por violencia sexual, por violación, esclavitud sexual y otros actos inhumanos. Pero claro, ha habido numerosos casos de violencia sexual, también en las situaciones de las que conoce la Corte. La República Democrática del Congo, la República Centroafricana, Kenia, Costa de Marfil, Sudán, Mali, Uganda, son ejemplos conocidos por todos. Yo quisiera hacer la cita de la profesora Concepción Escobar, cuando nos dice que la Corte Penal Internacional no ha salido de su frase de construcción. Es una frase muy acertada, reconociendo naturalmente, como todos hacemos, tres de los miembros de estas mesas hemos estado en Roma, pero no nos echen a ustedes la culpa del resultado del estatuto. Bueno, reconociendo el gran valor y significado para el derecho internacional humanitario del Estatuto de Roma. Y compartimos también su esperanza a que la Corte vuele ya a velocidad de crucero. También quiero hacerle referencia a las profesoras Rosario Ginaga y Ruth Abril, por su artículo excelente sobre la protección de las niñas asociadas con Fuerzas Armadas o Grupos Armados. Y vamos con la primera sentencia, la sentencia del año 2012 de Tomás Lubanga. Tomás Lubanga fue condenado por reclutamiento de niños soldados, alistamiento y hacerles participar activamente en las hostilidades. Pero Tomás Lubanga no fue condenado por el crimen de esclavitud sexual sobre las niñas reclutadas como esclavas sexuales y no fue condenado justamente porque el fiscal de la Corte entonces no acusó de este crimen. Que sin embargo, la magistrada Elizabeth Odio Benito destaca que había sido probada, más allá de toda duda, la violencia sobre las niñas, no exclusivamente la violencia sexual contra niñas y los abusos sexuales. El propio tribunal, la propia sala, en la sentencia en que determina la pena de 14 años para Tomás Lubanga, lamenta enérgicamente la actitud del fiscal en relación con esta falta de acusación. Es decir, el principio acusatorio. El principio acusatorio significa el correlato entre la acusación y la defensa. Y en la Corte, el fiscal tiene el monopolio de la acusación, puesto que las víctimas no son parte en el proceso penal. En el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia se plantearon estos casos en el caso Kupreski. El problema de la acumulación de cargos, el problema de las acusaciones subsidiarias y después en la Corte, tanto en el caso Bemba como en el caso Dominic Owen, se produce una proliferación de cargos por el fiscal. El fiscal acusa de todos los delitos que encuentra en el estatuto. Exagero un poco, pero este amigarrado muestrario de casos afecta sin duda al derecho de defensa. Los fiscales del Tribunal Penal de Yugoslavia se trasladaron a Nueva York, donde estaban reunidos en la comisión preparatoria, y nos propusieron solucionar este defecto procesal de la acumulación de acusaciones. España y Portugal plantearon una enmienda, en este caso hablamos de las reglas de procedimiento y pruebo, para que la tesis del tribunal, si era distinta a la del fiscal, pudiera plantearse a las partes y después de oírlas el tribunal pudiera actuar como hace en el derecho procesal español. Pero esta propuesta de España y Portugal no prosperó y hay que volver a la audiencia de confirmación de cargos si se quiere acusar por estos delitos. Sigamos con otros casos. El coronel Mathieu Yuyolo, también acusado, por cierto, de violación y esclavitud sexual, pues fue absuelto. Germán Katanga fue condenado ciertamente a 12 años de prisión por otros delitos, pero el tribunal, la sala, lo suelve por los cargos de violación y esclavitud sexual. Y llegamos al caso de Jean-Pierre Benba, de Uganda, aunque su actuación tuvo lugar en República Centroafricana. Fue condenado por violación, entre otros crímenes, por los crímenes de violación, por cierto, a 18 años. Sin embargo, la sala de apelaciones, en una sentencia del año 2018, lo absolvió de todos sus cargos por mayoría de los magistrados que formaban la sala. Luego fue condenado Benba y otros congéneres por atentados contra la Administración de Justicia. Llegamos a la primera sentencia en que la Corte Penal Internacional, 17 años después, condena por violencias sexuales. Se trata de Bosco Taganda, Terminator, el exterminador, que actuó en la República Democrática del Congo, que fue condenado por violación como crimen de lesa humanidad y por violación como crimen de guerra. Pero también por esclavitud sexual como crimen de lesa humanidad y esclavitud sexual como crimen de guerra. Recientemente, el 4 de febrero de este año, 2021, la sala de primera instancia pronuncia una sentencia condenatoria contra Dominic Owen, de Uganda, jefe de una brigada del Ejército de Resistencia del Senado. Es una sentencia muy extensa, mil páginas, donde hay una proliferación de tipicidades. Hay que decir que el señor Owen es un presunto culpable, puesto que la sentencia no es firme. Ni siquiera se ha pronunciado en la sentencia sobre la pena que se calcula para junio de este mismo año, pero hay una posible apelación. Proliferación de tipicidades, 62 crímenes ha cometido presuntamente el señor Dominic Owen. Yo he ido a la sentencia de las mil páginas para ver si también entre estos crímenes estaba la muerte de Manolete, pero resulta que no aparece de momento en la sentencia. Es un presunto superdelincuente. 62 crímenes en tres años es un récord mundial, pero además es un superhombre en cierto modo, porque mientras tanto violaba a siete esclavas sexuales con las cuales había contraído matrimonio forzado. Y además le quedaba tiempo para ser jefe militar de la brigada síniga, dirigir la acción bélica, planificar los ataques, ejercer el mando sobre centenares de hombres armados. La condena de hoy es una condena ejemplar, una condena ejemplar de la violencia sexual y sexista, como dice la propia sentencia, porque entre los 62 cargos, el fiscal acusó por 70 cargos, aparece la condena por matrimonio forzado como acto inhumano similar, violación, esclavitud sexual y embarazo forzado. Es decir, cuatro crímenes de lesa humanidad de carácter sexista y sexual. Y como crímenes de guerra, violación, esclavitud sexual y embarazo forzado. Ya decimos que en el caso de Al-Hassan, de Mali, está acusado de violación y de esclavitud sexual, pero todavía se está sustanciando en el juicio oral. Vamos a entrar ahora en el estatuto. Y lo primero que tenemos que hablar es de la definición de género del artículo 7.3 del estatuto, aplicable a los crímenes de lesa humanidad y concretamente al crimen de persecución. Pero naturalmente es aplicable a todo el estatuto y también a la violencia de género y sexual. El término género, dice este precepto, se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término género no tendrá más aceptación que la que antecede. Este precepto fue incluido en la Conferencia de Roma por los estados más conservadores. Los autores, Hall, Polary, Hayes, pues dicen, escriben que esta definición es verdaderamente desafortunada porque se concreta en las características biológicas, hombres y mujeres, literalmente. Sin embargo, esta no es la actitud de la fiscalía, de la fiscal, de la corte, porque habla de crímenes basados en el género cometidos contra personas por razón de su sexo o su rol de género construido socialmente. Y esto concuerda con la definición de género de las Naciones Unidas que incluye la no discriminación basada en la orientación sexual. Se espera que la corte haga una interpretación de la violencia de género para proteger los ataques a personas, ataques basados en la orientación sexual. En definitiva, comprende el género, el sexo biológico y el género social. Y hay que destacar como en ninguna legislación interna de los estados relativa a su legislación penal, en ninguna, han reproducido esta desafortunada definición de género. Entramos ya en los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de lesa humanidad de violencia sexual. Hay que decir, en primer lugar, aunque es de todos conocido, que hay un umbral, se tiene que cometer como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Y examinando la jurisprudencia, o por lo menos las sentencias de la corte, hay dos preceptos que son de aplicación. En primer lugar, el apartado G. El apartado G habla de los seis crímenes clásicos. Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización y violencia sexual de gravedad comparable. Pero además, aflora en la aplicación de otro decepto. Es el tipo residual señalado con la letra K. Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionadamente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. El primero de los delitos es el delito de violación. Aquí también debemos hacer una referencia al artículo de Beatriz Garrides Garrido sobre la violación como arma de guerra publicado en la revista española de derecho militar. Y esta referencia nos evita profundizar en este delito que tiene una parte que significa la invasión del cuerpo de una persona, no necesariamente mujer, y la penetración. Pero yo quisiera detenerme en el otro requisito. Esa invasión tiene que realizarse por la fuerza o por amenaza de la fuerza o mediante coacción causada por temor a la violencia, intimidación, detención, opresión psicológica, abuso de poder o aprovechando su entorno de coacción y naturalmente también contra una persona incapaz de dar su libre consentimiento. Requisitos que luego se reproducen en otros crímenes sexuales como la prostitución forzada o otras formas de violencia sexual. Quisiera detenerme algunos segundos en la esclavitud sexual. La esclavitud sexual es un tipo mixto alternativo compuesto por dos elementos a mi modo de ver. El primero, que el autor haya ejercido los atributos de propiedad sobre una o más personas como comprarlas, venderlas, prestarlas o darlas en trueque o permuta. O les haya impuesto una privación de libertad. Y el segundo, es que el autor haya hecho que esas personas realicen uno o más actos de naturaleza sexual. Bueno, los autores, y no solo los autores, entienden que el matrimonio forzado es, está comprendido, dentro de la esclavitud sexual, incluida la violación de la víctima por sus captores. Y el famoso informe del relator especial de la ONU sobre el grupo de trabajo Formas Actuales de la Esclavitud nos ilustra también, de este ejemplo, de los matrimonios forzados perfectamente encajables o tipificables en el crimen de esclavitud sexual. Pero incluso una sentencia de la propia corte, en el caso Catanga, nos dice que el concepto de esclavitud sexual es particularmente apto para tipificar situaciones en las que mujeres o niñas son forzadas a compartir su existencia con una persona con quien ella está obligada a actos de naturaleza sexual. Esta misma posición es adoptada por el caucus de mujeres por una justicia de género. El tercer delito es la prostitución forzada, la prostitución forzada donde se aparece en los artículos 27 del cuarto convenio de Ginebra y 76 del protocolo primero, acto de naturaleza sexual con requisitos de la violación pero con ánimo de obtener una ventaja o ventajas peculiares. El embarazo forzado es una aportación del conflicto de la ex Yugoslavia del mundo occidental europeo por decirlo así a la panoplia de los crímenes sexuales y está definido en el artículo 7.2 del Estatuto de Roma confinamiento ilícito de una mujer que se ha dejado embarazada por la fuerza con intención de modificar la composición ética de una población o cometer violaciones graves en el derecho interno. La esterilización forzada tampoco puedo detenerme en ella, se trata de privar de la capacidad de reproducción biológica a la víctima y sí quisiera detenerme unos segundos en otras formas de violencia sexual. Es decir, ese tipo residual que aparece en la letra G. Se trata de que el autor haya realizado un acto de naturaleza sexual teniendo las características que hemos hablado de la violación y que ese acto tenga gravedad comparable a los crímenes del apartado G. Hay algunos ejemplos de los autores, por ejemplo, la desnudez pública forzosa, las mutilaciones sexuales o incluso un caso, el caso de circuncisión forzosa. El caucus de mujeres con justicia de género quiso ampliar todavía este tipo residual pero en las reuniones que tuvimos en Nueva York se les distinguió entre lo que es un atentado contra libertad sexual, una agresión sexual, una violación, un abuso sexual, que son actos de una gravedad comparable y en cambio otros actos pues no la tienen tanto, aunque son graves como el acoso sexual en el caso de solicitar favores sexuales que quizá en algunos supuestos no alcance esta gravedad. También hay que hacer una referencia especial a otros crímenes, al crimen de genocidio y al crimen de tortura. Pero llegamos ya a un tema muy polémico. El artículo 7 Crímenes de lesa humanidad en su apartado K habla de otros actos inhumanos. Hay una acción típica en la estructura del tipo que es el carácter similar a cualquier acto, a cualquier crimen de lesa humanidad. Y luego un resultado que el autor haya causado este acto inhumano grandes sufrimientos o atentados graves contra integridad física o salud mental o física. En la sentencia del caso de Dominic Owen en tres o sesenta y dos crímenes, la sala tipifica un crimen nuevo, el matrimonio forzado como un acto inhumano. En primer lugar lo hace refiriéndose a la conducta de la cual es autor directo el señor Owen, Dominic Owen, por ese matrimonio forzado de las siete esclavas sexuales y en la sala pues nos habla de la imposición de este estatus matrimonial a las víctimas, su falta de consentimiento, los efectos de ese matrimonio, el resultado de nacimiento de niños, el gran sufrimiento, todo esto estamos de acuerdo, naturalmente faltaría más, pero la sala dice la conducta del matrimonio forzado no fue del todo abarcada por la esclavitud sexual o la violación. Y en cuanto a las esclavas sexuales que tienen que ver con la brigada sinia compuesta por centenares de hombres, se trata de que estas personas secuestraban mujeres y niñas y el propio Owen las asignaba personalmente a su tropa, la repartía, la repartía como esposa de sus soldados para yacer con ellas y el coito era considerado como parte del rol de las llamadas esposas que eran tratadas como propiedad exclusiva. Yo modestamente creo que esta conducta es perfectamente integrable en el caso de la esclavitud sexual sin necesidad de acudir al apartado K. El apartado K suscita dudas sobre su taxatividad. El derecho que emana del estatuto prohíbe la analogía y aquí hay analogía no en los resultados pero sí en la descripción típica. Hay que tener en cuenta que el artículo 22.2 del estatuto habla de la ley estricta. La definición del crimen será interpretada estrictamente y no será extensiva por analogía. En caso de ambigüedad será interpretada en favor de la persona objeto de investigación. Es el famoso principio prorreo fundamental en el derecho procesal nacional e internacional. Por tanto hay dudas de que el apartado K suponga una extensión analógica y esto se planteó en Roma. Yo estaba presente en el grupo de trabajo donde se trató este tema que estaba presidido por Peter Salam. Peter Salam era un diplomático sueco al cual le apodábamos en su traducción al español como Pedrito Ensalada y Pedrito Ensalada pues defendió que aquello no era analogía porque dijo que se refería a otros preceptos. Esta confusión puede significar que la analogía legis no es analogía y claro esta cuestión para un penalista porrechina verdaderamente. En los elementos de los crímenes se vuelve a reiterar la prohibición de la analogía. Y vamos a pasar a otro tema que es el contexto. El contexto es importante y el contexto significa la diferencia entre los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Se trata de evitar duplicidades, de evitar la acumulación de cargos. Yo acuso y condeno por todos los cargos pero claro unos se cometen en el contexto de un conflicto armado y otros fuera de ese contexto. Como dice Fernando Pignatelli el contexto de un conflicto armado significa la relación directa o indirecta con un conflicto armado no pudiendo desvincularse del conflicto armado. Y hay otra cuestión a la cual no quiero dejar de referirme que es la presunción juris et de juri. Entre los principios generales del derecho penal aparece la obediencia jerárquica en el artículo 33.2 del estatuto y en ese artículo se establece que las órdenes de cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad son manifiestamente ilícitas. Es decir es una presunción juris et de jure que no admite prueba en contra. Pero claro si las comparamos con los crímenes de guerra vemos que en el caso G que hemos hablado y en el artículo 8 en los apartados B22 Romanitos y E6 son idénticas las conductas que significan violaciones sexuales pero en una de ellas no se admite prueba en contrario y en otra en los crímenes de guerra si se admite prueba en contrario esto realmente no tiene ninguna explicación y desde el punto de vista de un derecho penal culpabilista las presunciones yuris y yuris no nos gustan nada a los penalistas porque no satisfacen las exigencias de un derecho penal moderno y de un derecho penal garantista. Y vamos acabando con los crímenes de violencia sexual. Los crímenes de violencia sexual son una gran aportación en el estatuto. Fernando Pinatelli nos dijo que la criminalidad de guerra de género es muy acertada novedad del estatuto y ahí también hay un umbral o un casi umbral puesto que tienen que ser cometidos cuando como parte de un plano política o como parte de la comisión en gran escala en particular se dice es decir que no es un umbral estricto y ahí aparecen los seis tipos que hemos hablado en los crímenes en esa humanidad tanto en los conflictos internacionales como los conflictos que no tienen carácter internacional es decir la violación en primer lugar en segundo lugar la esclavitud sexual volvemos a hacer un paréntesis la doctrina Michel Coquière nos dice que dentro de la esclavitud sexual pueden tipificarse los matrimonios forzados sin necesidad de acogir a otro otro ejemplo entonces pues la prostitución forzada el embarazo forzado ya definido en el artículo 7 del estatuto la esterilización forzada y también entre otros otras formas de violencia sexual ese tipo residual pero fíjense ustedes lo que es el derecho humanitario que está detrás de los crímenes de guerra otras formas de violencia sexual pero se exige que la conducta haya tenido una gravedad comparable a la de infracción grave a los convenios de general es decir no hablamos de un elemento valorativo como los crímenes de la deshumanidad sino de un elemento normativo porque porque en los artículos 50 51 130 y 147 de los convenios de ginebra en el artículo 85 del protocolo se nos dice cuáles son esas infracciones graves esas otras formas de violencia sexual y en los crímenes que no tienen carácter internacional también se tipifica la violación la esterilidad sexual la prostitución forzada el embarazo forzado la esterilización forzada y otras formas de violencia sexual otro tipo residual pero hay una última fase que establece un elemento normativo no valorativo cualquier otra forma de violencia sexual que también constituya una grave violación del artículo 3 común a los 4 convenios de ginebra es decir no lo valoró el tribunal hay que ir al artículo 3 común ese artículo que tan acertadamente comentó el profesor Pérez González para hablar de tratos humillantes y degradantes de atentados a la dignidad personal tan graves que estén reconocidos como ultra generalidad y ahora señora moderadora voy a terminar voy a concluir tengo esperanza que la sala de apelaciones de la corte penal internacional defienda la taxatividad el principio de la ley estricta y la prohibición de la analogía un gran penalista alemán Klaus Rossin escribió lo siguiente donde están en juego pasiones humanas y en qué proceso penal no lo están la fuente más turbia de conocimiento es un sentimiento jurídico no articulable conceptualmente la justicia no se alcanza a través del sentimiento de lo justo del que juzga sino del sometimiento del juez a la necesidad ineludible de respetar la norma como expresión objetiva de la justicia y garantía del principio raro muchas gracias por su atención muchas gracias señora moderadora por su generosidad muchísimas gracias mi general por la interesante ponencia que estoy segura de que suscitará discusión y participación al terminar las ponencias de esta mesa redonda pasamos ahora al general Fernando Pignatelli Meca magistrado de tribunal supremo y que nos va a hablar de la tipificación de la violencia sexual en conflictos armados en este caso en el código penal español buenos días en primer lugar quiero también agradecer a la moderadora doña Beatriz Garriguez sus cariñosas palabras quiero sobre todo agradecer a la profesora doctora Concepción Escobar directora del FEDIC que durante tiempo durante mucho tiempo fue también en casa pues el haber contado conmigo para participar el haber el haber contado conmigo para participar en estas jornadas también por supuesto a Joaquín López secretario del centro y como siempre agradecer a don José Luis Rodríguez Villasanti Prieto que me introdujo en esta materia pues todo lo que me ha enseñado y el ejemplo que me dio y en fin y los consejos y la dirección que de él siempre obtuve para desenvolverme modestamente en este tema bien muchas de las cosas que le ha dicho son aplicables a lo que yo voy a decir el Código Penal Español de 1995 anterior por supuesto al Estatuto de la Corte Penal Internacional introdujo en el artículo 612 en esta materia de la delincuencia de guerra sexual la incriminación de la prostitución inducida o forzada o cualquier forma de atentado al pudor es verdad que haciendo caso omiso de los textos convencionales que se han citado anteriormente convenio cuarto protocolos primero y segundo de 1977 ya no lo reducía exclusivamente a la mujer sino que era indiferente el sexo de la víctima pero ahí se quedó lo que es cierto es que en la propuesta que redactó el CEDIE en 2001 ante una futura modificación del Código Penal que fue la modificación por ley orgánica 15-2003 muy esperanzadora pues realmente nos vimos sorprendidos porque no solamente se suprimió la sanción de la del atentado contra el o la inducción a la prostitución forzada o inducida y el atentado al pudor de la mujer sino que no se introdujeron las las nuevas tipificaciones que se proponían ya provenientes del Estatuto de Roma en concreto del artículo 8-2-B-22 y E-6 del mismo en que se establecían esos seis tipos penales de violación esclavitud sexual prostitución inducida forzada embarazo forzado esterilización forzada y cualquier otra forma de agresión sexual bien esto esta auténtica tropelía del legislador penal español de 2003 tampoco hay que olvidar la época fue corregida por la ley orgánica 5-2010 de 22 de agosto de 22 de junio perdón que observó perfectamente la propuesta que al efecto había hecho el CEDI en 2007 y a partir de entonces en el ordinal noveno del artículo 611 del código penal español se introducen estos 6 tipos delictivos teniendo en cuenta que se trasladaron del 612 al 611 porque el 611 establece para los delitos que en el mismo se castigan una pena una penalidad que es superior a la que estos delitos homólogos en otras figuras del código penal llevan aparejadas establece la pena de 10 a 15 años de prisión es decir la misma que para el homicidio doloso ellos sin perjuicio de que estos hechos se sancionan conforme al sistema del concurso ideal heterogéneo de delitos es decir sin perjuicio de la pena que corresponda por los resultados producidos como consecuencia de estos atentados sexuales lesiones muertes o cualquier otra bien en definitiva esto se solucionó y aquí hay que hacer una serie de determinadas cuestiones previas en primer lugar que frente a la concepción clásica del delito sexual que establece el artículo 7 del código del estatuto de Roma aquí en el artículo 8 y por lo tanto en el código penal español que traslada ya he dicho esos delitos del artículo 8 del estatuto ha de concurrir siempre la circunstancia o particularismo especificante del contexto de conflicto armado en el cual y en relación con el cual han de cometerse los hechos si los hechos no tienen relación con el conflicto si pueden separarse del conflicto armado naturalmente no estamos hablando de delitos de guerra estaremos hablando delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado como se denomina en España estaremos hablando de delitos por supuesto porque esto no afecta a la antijuridicidad del hecho pero si tiene relación con el concreto precepto en el que se tipifica bien frente a la concepción clásica de lo que empapaba los instrumentos de derecho internacional humanitario sobre esta cuestión que lo que trataban era de proteger pues realmente la honestidad de la mujer y el que se concretaba en el pudor de ésta los artículos 8.2.b. 22.16 del estatuto son una gran victoria para la causa de la protección de los derechos de la mujer sobre todo un feliz abandono de la tutela de sentimientos o prejuicios estándar y sobre todo la laicización del instrumento internacional punitivo en la materia ahora lo que se tutela es la libertad o indemnidad sexuales como parcela básica de la libertad de autodeterminación en el ámbito sexual y de la dignidad del individuo sin distinción de género o sexo realmente aquí esto nos permite los ejemplos de la historia no los voy a poner sobre todo antes y después de la segunda guerra mundial lo que ocurrió en la guerra chino-japonesa por ejemplo en 1937 en Nankin lo que ocurrió al final de la guerra en la Europa central tanto en Polonia como en Hungría como en territorios de Alemania y en la propia capital fue que se pudieron ahí observar los patrones de la violencia sexual en conflictos armados tanto la estratégica o planificada como la práctica o tolerada y la oportunista o individual que afectó a millones de mujeres en concretamente en Alemania dos millones de mujeres de las cuales 250.000 fueron asesinadas después de la agresión sexual sufrida y bueno con todos los consecuencias de enfermedades de transmisión sexual el nacimiento o embarazo no deseados etcétera etcétera y que culminó finalmente los conflictos de Bosnia y Herzegovina y de Ruanda sobre la población bosniaca y bosniocroata y la población de Niatruz y Sostos bien lo que es cierto es que ahora la irrelevancia del sexo de la víctima y la irrelevancia de la naturaleza de los hechos homosexuales o heterosexuales que el sujeto activo practica y obliga a practicar a la víctima supone el olvido del concepto de moral sexual dominante hasta el estatuto de la Corte Penal Internacional por lo tanto esto es una novedad en la esfera de la libertad personal del ser humano que es la que se protege cuyo contenido es esencial son las facultades de autodeterminación en el ámbito sexual actual o infieri por lo que se refiere a los menores que tienen derecho a no sufrir agresiones sexuales para que la formación de su personalidad no se vea interferida por estos hechos que se puedan cometer sobre ellos y en uno y otro caso la desmida en relación con los menores el bien jurídico ya he dicho que es la libertad potencial sexual o infieri pero aquí se plantea un problema en el que yo me voy a adentrar las definiciones del código penal español en estos delitos debemos acudir a los textos internacionales de los cuales provienen no a las definiciones propias de nuestro derecho porque estos delitos tienen una morfología distinta de los homólogos pensemos del 178 179 181 etcétera del código penal la agresión sexual los abusos sexuales etcétera tienen una morfología distinta por lo tanto la primera cuestión que se plantea cuál es la edad determinante de la minoridad yo aquí he escrito y seguiré escribiendo y me atrevo a decir en tanto no se me demuestre lo contrario que en los conflictos armados internacionales la minoridad aquí es 15 años a partir de los 15 años no se considera menor ya sé que esto no va en consonancia con la edad de 18 años que establecen nuestros preceptos del código penal o de 16 a 18 años o menor de 16 años pero creo que si nos traemos las definiciones nos las tenemos que traer enteras porque si pretendemos aplicar estos delitos por la vía del principio de jurisdicción universal convencional conforme a la última sentencia del tribunal constitucional que dejaba al juez la determinación en cada caso de si era aplicable una interpretación de la última y desafortunada ley de reforma de la ley orgánica del poder judicial que era él el que tenía que determinar si se aplicaba o no el principio de jurisdicción universal yo creo que esto es determinante esto es un particularismo de esta figura que afecta su morfología y por lo tanto creo que esto además debe relacionarse con que los mayores de esa edad conforme al estatuto al artículo 8.2b.26 y E.7 pueden participar activamente en las hostilidades como combatientes legítimos por lo tanto eso es lo primero que ya sé que es discutible que tengo que decir otra cosa es cuando el conflicto tuviera lugar en territorio español en sentido jurídico bien en ese caso si es verdad que yo creo que la edad determinante de la minoridad es la inferior a 18 años y en esencia la de menos de 16 al tenor de los artículos 183 y 183 ter del código penal aunque este tipo el 183 ter perdón no creo que pueda aplicarse a este tipo de delitos para las agresiones sexuales respecto al sujeto activo bueno el sujeto activo aquí está creo yo calificado por las notas de pluralidad o colectividad y propósito común y no sólo como dicen los elementos de los crímenes tan sólo respecto al crimen de esclavitud sexual yo no creo que sea posible cometer un embarazo forzado por una sola persona es decir detener ilegalmente una mujer mantenerla privada de libertad violarla repetidamente hasta empreñarla y mantenerla privada de libertad hasta que alumbre hasta que eso difícilmente lo puede cometer una sola persona y lo mismo digo en los supuestos de esclavitud sexual de prostitución forzada y de esterilización forzada que no creo en la que creo que hacen falta partícipes del delito en cuanto a la penalidad pues ya dije que a mi juicio es un acierto ubicar estos delitos en el artículo 615 por la sanción que se les impone lo cual ha sido criticado por parte de la doctrina como 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 se haya o que como se hayan ya descritos los los concretos tipos bien yo creo que en los seis supuestos estamos ante delitos de resultado material pues la conducta del sujeto activo debe producir o ocasionar en la víctima en relación con ella efectivamente una penetración o acceso carnal el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad la realización de actos de naturaleza sexual con finalidad lucrativa el embarazo y posterior confinamiento y alumbramiento de una persona y la privación de la capacidad de reproducción biológica o la realización mediante la imposición de contactos o relaciones sexuales de determinada gravedad realmente aquí respecto al sujeto pasivo se ha dicho que es irrelevante empecé diciendo eso se ha dicho que en todos es irrelevante salvo en el embarazo forzado y efectivamente así es el embarazo forzado solo puede ser una mujer o una persona que habiendo sido originariamente mujer y habiendo tenido una reasignación de sexo conserve no obstante la capacidad de engendrar y de alumbrar en cuyo caso aunque no sea una mujer por su rol si podría darse el embarazo forzado en este caso si es posible en estos subtipos de violación prostitución forzada externalización forzada y otras formas de adhesión sexual se confiere al libre consentimiento de la víctima relevancia como causa de justificación de la conducta de la gente pero para eso ha de apreciarse el libre o genuino lo que en la versión inglesa del estatuto se llama genuine consent de la gente lo que comporta que debe ser auténtico voluntario y no viciado y por lo tanto en estos supuestos la actuación de la gente resultará impune si el consentimiento de la víctima mayor de 15 años y capaz se ha producido en estos términos bien respecto a la violación la violación consiste en que el autor haya invadido o haya penetrado el cuerpo de una persona protegida mediante una conducta que haya ocasionado la penetración o acceso carnal aquí hay por insignificante que fuera aquí hay que lo dice en determinadas sentencias del tribunal supremo es similar el hecho de penetrar o el hacerse penetrar por parte de la gente hacerse penetrar por la víctima ya digo que por insignificante que sea pues basta la penetración a un parcial e incluso vestibular es decir en la tesis de la coniustio membrorum o contacto del órgano con el parte del cuerpo u objeto penetrado tiene que ser con cualquier parte del cuerpo de la víctima o del autor con un órgano sexual del orificio anal o del genital de la víctima o con un objeto u otra parte del cuerpo siempre que la invasión o acceso carnal se haya cometido por la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción por ejemplo por el temor a la violencia la intimidación la detección la opresión psicológica o el abuso de poder y sobre todo aprovechando el entorno coercitivo en que los hechos se cometen que es el entorno de conflicto armado que realmente es el que hace que la víctima ni pueda oponer resistencia puesto que la exigencia de resistencia es irrelevante ni pueda tampoco sea capaz en esta situación de expresar un consentimiento válido aunque lo exprese realmente tenemos que entender que no los elementos caracterizadores por tanto son la utilización de la violencia es decir de la fuerza y de la intimidación que concurre con el aprovechamiento del entorno coercitivo que son instrumentales al atentado sexual unida a la penetración en suma la penetración o invasión así entendida varía respecto a la determinada en el artículo 179 del código penal puesto que la penetración anal vaginal anal o bucal puede hacerse con un órgano del agente o de la víctima cosa que no prevé el 179 o la penetración vaginal o anal tiene que hacerse también o con un objeto la primera y la penetración vaginal o anal tiene cuando se hace con objetos constituye la violación pero si se hace por vía bucal no constituye violación en este caso como en el artículo 179 del código penal realmente aquí habitualmente concurrirán en este subtipo como en el último de otras agresiones sexuales las una o más causas o circunstancias específicas de agravación del artículo 181 del código penal fíjense que esas causas de agravación pues casi están pensando en un conflicto armado porque son entre otras las consistentes en atentar contra intervenir o actuar cuando la violencia o intimidación ejercida revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio efectivamente lo son cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas ya hemos dicho que habitualmente estos hechos tienen que ser por varias personas cuando la víctima sea especialmente vulnerable efectivamente vulnerable por razón de la situación la situación de conflicto armado hacia la víctima la pone inerme en manos normalmente de los combatientes o de las personas que acompañan a los combatientes o cuando el autor haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos es decir cuando el autor es un combatiente pues normalmente lleva armas las exhibe y eso pues a la víctima lógicamente le coarta su libertad de decir en el segundo estamos ante la esclavitud sexual ya se ha dicho que es el ejercicio por parte del autor o autores de alguno de los atributos del derecho de propiedad en orden a que la víctima realice uno o más actos de naturaleza sexual la compra la venta el préstamo el trueque o la imposición de algún tipo libertad tipo similar de privación de libertad estos son todos modalidades de detención ilegal la privación de libertad que realmente consiste en estos ejercicios o manifestaciones del dominio sobre las víctimas puede en algunas circunstancias convertirse en la exacción de trabajos forzados aunque sean en el mero ámbito doméstico o la reducción de una persona a la condición secreta realmente normalmente la la privación de la víctima de la libertad ambulatoria lo que persigue es obligar aquella a la realización de actos de tipo sexual ya sea a título lucrativo o gratuito el acto de naturaleza sexual supone no sólo la conducta de imposición violenta por la fuerza o intimidatoria por la amenaza de la fuerza o por la coacción de relaciones sexuales sino el impedimento al ejercicio de la libertad sexual de la víctima por el prevalimiento del entorno coercitivo con aprovechamiento de tales circunstancias prácticas para obtener un consentimiento viciado y por lo tanto no válido de la víctima en cuanto a la prostitución forzada aquí el código penal español castiga no sólo la prostitución forzada sino también la prostitución inducida ya digo que no sólo sobre la respecto a la mujer sino respecto a cualquier persona protegida por lo tanto el texto aquí estamos hablando tanto de la inducción en el sentido del artículo 187.1 del código penal que contempla la determinación al ejercicio de la prostitución o al mantenimiento en la misma a título lucrativo mediando engaño o respecto a los menores de edad o personas con discapacidad a tenor del artículo 188.1 del código penal mediante la inducción de estas personas promoción favorecimiento facilitación lucro o explotación de la prostitución es decir los actos más relevantes del auspicio de la prostitución y luego está la modalidad del forzamiento la prostitución forzada o por coacción a que se refiere también al artículo 187.1 del código penal que contempla la determinación del ejercicio de la prostitución o al mantenimiento en la misma coactivamente mediante conductas violentas intimidatorias o de engaño a través del prevaleamiento de una situación de superioridad o necesidad o vulnerabilidad la coacción o forzamiento de la víctima desde luego puede inferirse del entorno coercitivo que constituyen las circunstancias concomitantes al particularismo especificante de contexto de conflicto armado en el cual y en relación con el cual se ha de llevar a cabo los actos la prostitución desde luego concepto nuclear de este tipo criminal que es una actividad ejercida con cierta nota de habitualidad o cotidianidad y consiste en la prestación de servicios de naturaleza sexual verificada a cambio de una remuneración contraprestación o ventaja para el que la induce o la fuerza o de contenido pecuniario económico o de cualquier otro tipo incluso la simple expectativa o esperanza de obtener esa ventaja o contraprestación en cuanto al embarazo forzado ya se ha definido su tal y es la más original y novedosa de las figuras que se incluyen en el código penal es una modalidad de la atroz práctica de la depuración étnica ya hemos dicho en lo que consiste y la acción típica a recudirse para su definición al apartado F del artículo 7.2 del estatuto de Roma se trata de un delito pluriocesivo puesto que atenta tanto contra la libertad ambulatoria de la persona a la que se detiene ilegalmente como contra la libertad e indemnidad sexual de la misma puesto que a esta se la viola a esta persona o la fuerza hasta quedarla en cintes y mantenerla detenida hasta el pacto en el hecho típico pueden participar mujeres puede ser cometido exclusivamente por mujeres y ya he dicho que el sujeto pasivo es una mujer aunque sea una persona que haya tenido una resignación de género pero que conserve su capacidad de engendrar y alumbrar en cuanto a la esterilización forzada se trata de una medida de control de la natalidad que integra de no haberse constituido como crimen de guerra integraría una modalidad o variedad del sometimiento de la víctima a cualesquiera actos médicos que no estén indicados por su estado de salud o un maltrato de obra causante de lesiones sobre todo de mutilaciones en cualquier caso la esterilización tiene que ser permanente o definitiva de modo que solo cuando sea irreparable o irreversible puede introducirse en este subtipo hay unas causas de justificación específica que son cuando se basa en un tratamiento médico hospitalario de la víctima o víctimas o cuando se haya llevado con su libre consentimiento una cuestión que se plantea aquí es el de la autorización judicial para la esterilización de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento que se prevé en el artículo 156 del código penal bien yo creo que este es un supuesto excepcional que podrá aplicarse en territorio español pero nunca en territorio ocupado puesto que en territorio ocupado deberán ser los tribunales nacionales de ese y no los tribunales que pueda crear la autoridad ocupante española los que puedan intervenir en esta cuestión y finalmente cualquier otra forma de agresión sexual bien aquí la acción consiste en la realización o imposición violenta es decir por la fuerza o intimidatoria o sea por la amenaza de la fuerza mediante la ecuación de relaciones o contactos sexuales que no incluyan la penetración porque en ese caso estaríamos en la violación ya sea vaginal anal o bucal se exige que la conducta no se exige aquí que la conducta haya tenido una gravedad comparable a una infracción grave de los convenios de Ginebra pero lo que es cierto es que yo entiendo que para evitar que el hecho quede sujeto a interpretación excesivamente subjetiva del órgano judicial si debe en orden a la gravedad tenerse en cuenta que el hecho tenga esta gravedad comparable gravedad comparable que nos la da el propio estatuto cuando habla de los artículos en un conflicto internacional 50 del primero 51 del segundo 130 del tercero y 147 del cuarto de los convenios de Ginebra o el artículo 3 común a los cuatro convenios de Ginebra bien esto determinará que la gravedad de esta conducta haga que se pueda considerar como un delito que lleva aparejada esta pena aquí también podrán concurrir esas causas de específicas de agravación una tercera y quinta previstas en el artículo 181 del código penal que enumeramos con respecto a la violación lo que sí creo es que no es aplicable en este subtipo el otro elemento el elemento que prevé el estatuto de que el elemento de naturaleza subjetiva consistente en que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho elementos objetivos que determinan la gravedad de la conducta porque aquí realmente lo que estamos es ante una exigencia de inaplicabilidad del error de tipo cuya concurrencia en modo alguno podrá requerirse en relación con el criterio de la gravedad y esto realmente deberá dejarse a la apreciación del órgano de enjuiciamiento en cada caso bien perdón porque creo que me he cedido un poco del tiempo y muchas gracias a todos muchas gracias muchísimas gracias por su excelente y detallada presentación y bueno ya vamos a hacer una breve ronda de preguntas porque es la hora de comer ya empezamos con una para el general Villasante en relación con la crítica formulada por Rodríguez Villasante a la política de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de Multiplicación de Cargos podría apuntar posibles enfoques o criterios para mejorar esta solución bueno esta pregunta tiene dos recorridos uno el propio Estatuto de Roma que establece el principio acusatorio y establece la diferencia en el contexto entre los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra pero otra cuestión hay que residenciarla en las reglas de procedimiento y prueba como he dicho en mi intervención se trató de solucionar este tema para evitar los problemas del caso Kupreski en el cual se produjo una acumulación de acusaciones y esto se ha reiterado en el ámbito de la Corte Penal Internacional desde el caso Benva hasta el caso más reciente Owen la solución era la que se propuso en Nueva York por la delegación de España y Portugal para establecer para evitar las acusaciones de tantos delitos prácticamente en la Fiscalía claro con tienen acusan por muchísimos delitos porque si no se exponen a que el Tribunal absuelva absuelva si hay una interpretación distinta por el contrario con el sistema que se sigue en España de que el Tribunal puede incluir la tesis del Tribunal y ponerla de manifiesto a las partes lo cual es perfectamente lícito según el Estatuto de Roma y debió de haberse incluido en las reglas de procedimiento y prueba entonces este problema de la Fiscalía pues se podría haber solucionado para no llegar a esta proliferación de tipos delictivos que a mí se me antoja que es una deficiencia procesal que debe quizá resolverse es muy difícil por la jurisprudencia del Tribunal pero en las reglas de procedimiento y prueba pudo darse una solución como propusieron los fiscales del Tribunal Penal Internacional para la Júlia bueno pero esto la Fiscalía pero claro luego el Tribunal en el momento de emitir su veredicto o su fallo este no tiene por qué atenerse a esta proliferación delictiva debe de pronunciarse si estamos ante un crimen de guerra si estamos ante un crimen de lesa humanidad y por el coto pronunciarse en definitiva sobre los tipos delictivos según la prueba que existe y esto a mi modo de ver con toda modestia creo que no se ha producido en esa extensísima sentencia de mil folios del caso Owen donde se ha procedido a una acumulación de delitos esto no afecta a la pena se puede imponer una pena severa la pena que se merece por un número más reducido de delitos con sedios graves y eso tiene que ver naturalmente con este delito de matrimonios forzados que en el caso Owen era perfectamente tipificable como esclavitud sexual Muchas gracias Pasamos a otra pregunta Sí Bueno Van en relación a unas figuras de las que se ha hablado bastante matrimonio forzoso esclavitud sexual Entonces nos preguntan ¿Cómo se calificaría aquella niña que es secuestrada para incorporarse a un grupo armado donde aparte de sufrir violencia sexual continuada esclavitud sexual realiza actividades de función directa reclutamiento secuestro trata ¿Qué consecuencias tendría para la víctima en términos de reparación y para el causante concurso de delitos ¿De qué tipo? Esta creo que el general Villasante es el Bueno el estatuto de roba en los crímenes tanto en los crímenes de guerra como en los crímenes de deshumanidad no cabe duda que la esclavitud sexual es un tipo mixto alternativo pero contiene una variedad de delitos por ejemplo significa una violación significa una detención ilegal y entonces todo ese cúmulo de delitos se concreta en un solo delito de modo que se trata de una situación de una situación rigurosamente establecida sobre todo en los elementos de los crímenes y por la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional que abarca determinados delitos entonces yo para mi gusto en estos casos es muy difícil de hablar de un concurso de delitos entre la violación y la esclavitud sexual puesto que la esclavitud sexual pues implica la violación o otros abusos de tipo sexual aparte de la detención no importa eso para la pena el tribunal tiene un gran arbitrio para establecer la pena establecer la pena que como se ha dicho puede ser de uno a treinta años o la pena de reclusión a perpetuidad sin perjuicio de otras penas peculiares entonces no se trata de hacer una lista de delitos a ver qué sino de susumir en un tipo penal complejo como es la esclavitud sexual una serie de conductas que individualmente constituyen unos delitos concretos naturalmente esto no se refiere a todos los matrimonios forzados sino aquellos matrimonios forzados que los hechos constituyan esclavitud sexual puede haber otro tipo de matrimonios forzados donde se produzca naturalmente una coerción pero no se llegue a la esclavitud sexual entonces eso hay que acudir al tipo de otros actos similares de violencia del tipo residual de la letra G del estatuto del artículo del artículo 7 si son crímenes de lesumanidad o en los artículos correspondientes en los apartados del artículo 8 el 22 o el 6 en el caso de crímenes de guerra de modo que el derecho penal no consiste en hacer una lista de delitos sino que hay un delito complejo y gravísimo como es la esclavitud sexual que significa también esclavitud esclavitud también es un incentivo en ejercer un derecho análogo a la propiedad este delito complejo abarca una serie de conductas todas ellas gravísimas y cuando consta pues hay un solo delito de esclavitud sexual compuesto por muchos hechos que individualmente podrían constituir aislados otro tipo de crímenes y eso implica pues una pena una pena severa puesto que la esclavitud sexual es un delito gravísimo y como tal pues ha de ser pegado Muchas gracias pues para finalizar yo quería dar las gracias a los tres ponentes de esta excelente mesa redonda la verdad ha sido muy interesante y ya despedirles para la pausa para comer y nos volvemos a ver a las tres en punto muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!